Hola yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie comienza en una estación de trenes, aquí vemos a varias familias embarcando y desembarcando pero nos vamos a centrar en la familia conformada por Shen Wei, al que llamaremos el padre y sus hijos Ting Ting y Yue Shen, ellos se embarcan para ir a visitar a sus familiares pero justo cuando llega el tren ven que de pronto uno de los trenes ingresa en la estación en un horario que no corresponde esto es muy extraño para todos y vemos que al abrir las puertas los pasajeros están un poco raros pero eso no es todo porque con cada puerta que abren la cosa empeora mientras tanto en el interior del tren el padre se queda mirando fijamente lo ocurrido y por eso es agredido por un hombre medio mafioso que le grita y además intenta ponerse irrespetuoso con Ting Ting por lo cual un extraño llamado Duda Shang los termina defendiendo así que el jefe mafioso intenta hacer que el asunto quede olvidado al rato Ting Ting agradece a Duda Shang por ayudarlos con el tipo pero su padre no ve esto con buenos ojos y se para para dirigirse a otra parte del tren no sin antes decirle lo mismo que le decía mi ex suegra a mi ex o lo que me dijo mi madre cuando conoció a Kubo pero esto no detiene la conversación y les da pie a continuar conversando un rato más de lo más ameno ah pero en ese momento se comienza a escuchar unos ruidos en el conducto del aire acondicionado del tren y es que no solo lleva pasajeros y equipajes sino que también hay muchas pero muchas ratas pero eso aún no lo saben al rato el padre llega hasta la parte más elegante del tren en donde hay varios comandantes y militares y encuentran a nada más y nada menos que su hija Ling Ling una joven de la que no saben nada hace ya varios años y que resulta que ahora es la prometida del comandante Tang en ese momento el padre intenta llevársela pero Ling dice no conocerlo y por eso es llevado a los calabozos por los militares ah pero al llegar al calabozo descubren que hay otra persona en ese lugar y que no se encuentra nada bien y es que ha sido atacado por ratas y al no conformarse con eso se lanzan sobre los militares y les come la jeta siendo el único sobreviviente el padre que logra huir justo a tiempo al rato Ting Ting se ha quedado dormida y su pequeño hermanito decide ir a explorar un poco el tren y comienza a caminar hasta que se encuentra con un gato cosa que la verdad es bastante irrelevante pero como me gustan los gatos te cuento aquí porque había un gatito mira que bonito mientras tanto una de las parejas envía a su esposo a ahuyentar a las ratas que están haciendo ruido sobre ellos por lo cual él comienza a golpear el techo con un palo pero termina rompiendo un conducto y empiezan a salir ratas por aquí ratas por allá y todo es una locura zombie rata total y tú dirás pero que tienen las ratas de zombies porque estas no son como cualquier otra sino que buscan alimentarse de carne humana y hablando de ratas al rato el padre descubre que hay mucha gente que ha sido atacada por ellas y valieron vértebra así que se convierte en un ninja samurai y comienza a saltar entre los asientos y además utiliza algunas maletas en el piso para lograr escapar y unirse a los de la zona elegante que ya estaban huyendo al rato llegan a otra parte del tren y el padre les dice a todos que huyan por su vida pero solo sus hijos le hacen caso y el resto los mira como si estuvieran locos y no les hacen caso y todo es risa y diversión hasta que uno de los pasajeros saca los pasos prohibidos pero de pronto una rata sale de su cuerpo en ese preciso momento toda la tranquilidad se va ya que un ejército de ratas llega hasta ese vagón y comienza a atacar a todos la gente ya no se ríe y solo intenta huir pero los vagones siguientes aún no saben muy bien lo que pasa así que no logran defenderse a tiempo y deben ir cerrando puertas y dejando a gente afuera para poder sobrevivir pero eso no es todo porque uno de los cagones del tren decide cerrarle la puerta a la familia de lin lin duda shang y otro pasajero que venía casi atrás de ellos y deciden separar los vagones en ese momento y a pesar que lin lin ha negado a su padre suplica que los dejen pasar pero la decisión ya está tomada en eso los vagones de atrás logran abrir un compartimiento en el techo del tren pero no logran subir todos en ese preciso momento cierran la puerta del tren y tratan de hacer equilibrio para no caerse ah pero agárrate de algo porque literalmente agárrate porque en ese preciso momento sueltan el vagón y los viajeros del techo comienzan a saltar en eso salta duda shang salta tintín y cuando es el turno del padre se mete la de los juegos olímpicos y resulta metiéndose un salto de lo más espectacular miren el tamaño de esos huevos sabían zombies que aquí en perú están próximos a estrenar la primera película de zombies con un tono más serio como debe de ser si estás interesado y quieres ser el primero en ver esta película pues ya puedes comprar tus entradas desde ahorita mismo solo haz clic en el enlace de la descripción clic en comprar lo puedes comprar con transferencia bancaria, yape y hasta plin perdón y cuando se estrena pues aquí te dejan un contador para que sepas cuando es el estreno oficial de la película recuerda que con la compra de tu entrada te llevas tu canchita y te hará ser parte de este gran momento del cine en nuestro país Lima zombies solo en cines al rato logran entrar al vagón y aunque la cagona de Ling Ling está más tranquila de verlos vivos no les dice ni hola ah pero si tú dijiste que chévere ya se salvaron estás muy equivocado o equivocada porque muchas personas han valido vértebra por ratas y Ling Ling detecta que tienen yersiniosis y deberán hacer cuarentena así que todos comienzan a revisarse para saber quiénes están contagiados aquí notamos que el pequeño Yue Shen es uno de ellos de pronto el padre recuerda que hace poco llegó medicina para tratar esa clase de infecciones en la ciudad así que gracias a su trabajo sabe dónde podrán encontrarlas pero el jefe de los militares no está muy de acuerdo con ir por la medicina ya que sabe que no son unas ratas cualquiera ya que han perdido su enfrentamiento militar y esta parece ser una arma del enemigo pero los mafiosos que viajan ahí si son cagones pero con corazón y toman como rehén al jefe para que paren el tren y vayan por la medicina y salvar a las personas en ese momento se separan en dos vagones entre los contagiados y los sanos pero a pesar de no tener nada Ling Ling decide quedarse en cuarentena para ayudar a los enfermos pero antes de esto tienen una breve discusión con su padre al rato comienzan a botar todas las maletas que puedan contener ratas y además amarran al jefe en eso arman una comitiva para ir por las medicinas pero el chofer del tren les da solo dos horas para estar de regreso al rato todos van rumbo a la ciudad y se encuentran con un panorama muy desalentador en el que hay muchos muertos en la calle y deben pisarlos para llegar hasta el lugar donde están las medicinas pero justo cuando creen que solo están a un callejón de distancia las ratas se han apoderado también de este lugar pero aquí cuando parece que todo ya está perdido notamos que las ratas le tienen miedo a la luz y deciden pasar utilizando la parte alta de una pared pero uno de ellos cae y le termina comiendo la jeta por otro lado al tren llega un vagabundo de lo más asustado y les habla sobre la debilidad de las ratas por la luz lo cual hace que todos quieran irse antes de que llegue la noche por otro lado el día comienza a oscurecerse y las ratas comienzan a trepar las paredes para atacar a los chicos de la medicina por lo cual uno de ellos pierde el equilibrio y le terminan comiendo la jeta poco después logran salir de ahí y aunque Dudashan está herido logran llegar juntos a la puerta y aunque tienen algunas dificultades para entrar terminan lográndolo ya adentro se encuentran con un hombre que agarra putazos a uno de ellos por lo cual los separan ya con todos más calmados el hombre explica que su hijo está contagiado y el padre le explica sobre la medicina y por eso los guía hasta la zona del edificio en donde se encuentra en el camino pasan por una cárcel que estuvo antes del hospital y se encuentran con muchos cadáveres pero también con muchas ratas por lo cual utilizan las antorchas para ahuyentarlas mientras tanto en el tren deciden separarse del vagón de los enfermos y obligar a los conductores a ponerse en marcha antes de que pasen las dos horas y mientras todos pelean por el poder el chofer comienza a cantar de lo más casual y una doña abre las puertas del vagón para que entren las ratas y se dejen de huevadas en eso vemos que Tang está siendo atacado por las ratas así que van a la ventana donde está su prometida y le pide ayuda pero al no obtenerla se hace la automorición con un explosivo mientras tanto en el hospital encuentran el nido de todas las ratas que está justo al costado de la medicina y con el objetivo de pasar desapercibidos el padre es el único en subir y logra encontrarla y cuando parece que todo va bien una tabla se rompe cuando la pisa y también se le apaga la antorcha lo cual termina alertando a las ratas por lo cual les lanza la medicina y aunque no lo creas también logra salir de ahí antes de que las ratas acaben con él sin saber que el hombre del hospital es un terrible cagón que termina encerrándolos para llevarse la medicina pero ya es demasiado tarde porque ya fueron atacados por las ratas y por eso deja que le coman la jeta en eso nuestros amigos escapan del lugar pero con todas las ratas tras de ellos así que por algún extraño motivo consiguen subirse a un vehículo y escapar ahí mientras las ratas se multiplican rápidamente y aunque no hay muchas posibilidades terminan salvándose al pasar por un lugar con mucha luz y llegan al tren aquí notan que hay muchos cadáveres al exterior pero Lin Lin les abre la puerta y aunque todos comienzan a subir el jefe cagonazo ataca al padre para quitarle la medicina por lo cual Dudashan lo defiende sin saber que esto le costaría la vida y sus últimas palabras fueron dedicadas a Tintín mientras le comen la jeta al rato Tintín está muy triste porque se quedó sin novio y el padre también porque no hay cuando salga la mercadería ya más tranquilos comienzan a inyectar a todos los contagiados y aunque parece que ya todo es felicidad el tren resulta atascado por algunos vagones sueltos en la vía pero nadie está dispuesto a bajar a empujar más que Tintín y su padre pero Lin Lin se para de su asiento y se mete tremendo discurso motivacional que aunque parece que les llega el pincho logra conmoverlos y hacer que muchos bajen a empujar ah pero mientras esto ocurre uno de los hombres que quedó dentro del tren va al encuentro de las ratas cargado de sus explosivos y se hace la automorición en eso logran sacar el vagón del camino pero se enfrentan a un nuevo problema y el padre decide quedarse sosteniendo lo que direcciona al tren para que siga por la vía correcta y aunque después intenta subir se cae y nota que ya está todo perdido así que decide darles consejos de vida a sus hijas y esperar su final y así nuestra historia zombie termina con el tren en marcha y finalmente sin contratiempos rumbo a un nuevo destino libre de ratas y vemos que Jen Sheung recuperado pregunta si podrán volver a casa a lo que Ling Ling le da la frase final de la película y fin zombies esta película definitivamente no es apta para gente que le teme a las ratas y es que uno puede ver como se comen la jeta o vuelan cabeza pero ratas no zombies eso es tema sensible para algunos yo lo sé yo a mí me llega el pincho a mí me llega el pincho hay otros que sí no les gusta además por si aún no lo has notado esta película es bastante parecida a Train to Busan o para los de poco inglés Estación Zombie solo que con ratas claro que sí la verdad es que no es la mejor película que hay pero sí me gustó mucho si tuviera que calificarla le daría 3 cerebros de 5 déjame aquí abajo en los comentarios cuántos cerebros le darías tú como siempre yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video ahí se ven zombies